Construiré mi política de alianzas o no en el Ayuntamiento de Barcelona. Y he anunciado una línea roja, que es el bilingüismo institucional. El Ayuntamiento de Barcelona de Anagrau, de Ciudadanos, será bilingüe o no será. Y eso no solo significa que se tendrá que acabar la discriminación del español en las comunicaciones institucionales, sino que se tendrá que acabar la persecución en las escuelas, en los comercios con dinero público. Y no solo eso, sino que el Ayuntamiento de Barcelona se tendrá que embarcar en un plan de choque, que ya os anunciaré pronto, para recuperar la creatividad de Barcelona, de la Barcelona del boom, porque en el momento que se ha castrado el bilingüismo de Barcelona, se ha convertido Barcelona en una cosa pueblerina y que nadie quiere respetar como se respetó en su día. Vamos a ir a por todas y vamos a convertir Barcelona otra vez en un motor de la cultura hispanoamericana, literaria y audiovisual.